Baby, no me llames que yo estoy ocupado, olvidando tus males Ya decidí que esta noche se sale, con tu mismo tu mami, con todas mis gales Ya ando despechado, a loca, bajé con un flow nuevo pa' joder mi hackeada Lo muevo de lado a lado, y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco coronado Ya ando despechado, a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado, y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco coronado, coronado Voy con la falda, aro y cadena, piña colada, no tengo pena Voy con Vanessa, ella la jefa, ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena, la noche es larga, la noche está buena, mamá violentos, el fin del problema Mira que fácil te la voy a decir, ABC, 1, 2, 3 Mira que fácil te la voy a decir, que estamos tomando y ya no está pa' ti Mira que fácil te la voy a decir, ABC, 1, 2, 3 Mira que fácil te la voy a decir, que estamos tomando y ya no está pa' ti Y ando despechao a loca Baje con un flow nuevo pa' joder mi hackear Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Y ando despechao a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado, coronado, yeah Voy a ser tu chiste porque soy una racineta Que, 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 que trae yo te dando pa' la derecha Que, 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 voy a ser tu chiste porque soy una racineta Que, 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 que trae yo te dando pa' la derecha Que, que, yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Chris Jedi, Kavi, 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 Kavi Del mayo pa' santo domingo No, Rosalia George, follow to Omega Eh, 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 eh Gracias.